La exposición regional valenciana de 1909, fue una muestra comercial e industrial organizada por el Ateneo Mercantil de Valencia e impulsada por su presidente Tomás Trenor, que se desarrolló en la ciudad de Valencia entre el 22 de mayo y el 22 de diciembre del año 1909. El conjunto de la exposición ocupaba una superficie de 16 hectáreas, en forma de recinto ferial mediante pabellones y edificios ubicados en torno al actual entramado urbano de la Alameda de Valencia. La ceremonia de inauguración de la exposición se produjo el 23 de mayo de 1909 por parte del rey Alfonso XIII y el jefe del gobierno Antonio Maura. La exposición regional se concebía como la muestra de un certamen donde dar cabida a las nuevas vanguardias del siglo XX, abarcando con ello a casi todos los campos de la cultura, la industria, la economía, el arte, el ocio, el turismo, o la proyección exterior. Fue una gran oportunidad para centenares de empresas de todo tipo así como un punto de encuentro empresarial e industrial donde gestar y promocionar las innovaciones de productos tanto regionales como nacionales. Además, la industria del ocio y del consumo consolidaba artículos como el automóvil, el cine, o el fonógrafo. Desde las corrientes modernistas hasta los nuevos deportes, como el fútbol, la exposición tampoco se olvidó de la aviación, los motores de explosión, o de las nuevas aplicaciones eléctricas. La exposición tuvo un éxito regular, que los propios organizadores atribuyeron a la guerra del RIF y los sucesos de Barcelona, razón por la cual prorrogaron la muestra en 1910 bajo la etiqueta de Exposición Nacional. Con esta exposición, en Valencia quedó la impronta de un rico patrimonio modernista reflejado en construcciones como el Parque de Atracciones, Palacio de Congresos, Auditorio de Música, Palacio de Ópera, Casino de Juego, Estadio Deportivo, Museo de las Ciencias y la Técnica, y Centro de Exposiciones. En la actualidad, tan solo se conservan un total de cinco edificios que formaron parte del recinto de la Exposición Valenciana y que no fueron derribados una vez finalizada la misma, estas cinco construcciones son el Palacio Municipal, obra de Francisco Mora, y de estilo revival gótico floral, hoy en día conocido como el Palacio de la Exposición, adosado al mismo el Asilo de Lactancia y el Pabellón o Palacio de Industria, edificio de Tabacalera. Aunque, por estar englobados dentro de la manzana de la fábrica de tabacos, suele olvidarse que también se conservan aún la Galería de Máquinas, Nave Almacén, y la Sala de Motores, Nave de Motores.